Y Borja Iglesias Botello Sí, lo comentabas anteriormente también Juan en la previa Es necesario rotar por el calendario y también por los distintos adversarios Peligny siempre dice que hay que tener un 90% de análisis del propio equipo y un 10% sobre el rival Así que vamos a pasar a la pizarra para ver desde atrás hacia adelante qué es lo que hoy dispone el míster chileno En primer lugar, la portería Claudio Bravo, jerarquía, vuelve el chileno a la portería Atentos a sus envíos en largo Un futbolista que desde atrás hacia adelante hace que el Betis sea mucho más vertical Luego Víctor, se habla poco del central pero no hay quien lo mueva del once titular y no entra en rotaciones También dice mucho de su prestancia Canterano Edgar, buen juego aéreo hoy Muy importante ante los envíos en largo del rival Y luego los dos laterales que ya han disfrutado de minutos juntos en estas primeras jornadas de liga para tener tanto verticalidad como profundidad Muy importante en la izquierda, sobre todo Miranda que nos dé ese centro desde la línea de cal para permitir que Juanmi, prácticamente como hizo Rodri el otro día pero en la banda contraria, abandone la cal y haga esos desmarques buscando la portería rival Luego un centro del campo con Canales y con Andrés Guardado Lo cual nos va a permitir seguramente que el mexicano haga las veces de Guido Rodríguez como pivote defensivo Incluso no se extrañen si lo vemos entre los dos centrales para dar amplitud y salida de balón Con un Canales más liberado Canales ya lo demostró el otro día junto con Fekir Si los dos disfrutan de los metros finales, este Betis es mucho mejor equipo Y en la banda derecha, Joaquín, por méritos propios hoy en el once de titular Méritos propios porque son ya muchas temporadas rayando un nivel altísimo Hoy tiene una oportunidad desde el inicio de demostrar el futbolista que es el hambre que tiene competitiva Y un Betis que por momentos se puede convertir Isidro en un 1-3-4-3 Veremos enfrente también el Celtic, juego directo, juego más vertical Pero un Betis muy, muy competitivo El once del Real Betis, balón pie